Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre los periodos de la prehistoria americana. Empecemos. Como ya sabemos, la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años y la historia de la Tierra se ha dividido en las siguientes etapas para su mejor estudio. Tenemos el super eón precámbrico que se divide en el eón ádico, el eón arcaico y el eón proterozoico y al eón fanerozoico. Como ustedes saben, el eón fanerozoico es el eón en el que estamos hasta el día de hoy y solo abarca el 10% de la historia total de la Tierra. Cuando hablamos de la prehistoria americana, es decir, de este continente, nos referimos específicamente al eón fanerozoico. Este eón fanerozoico se divide a su vez en tres eras, en la era paleozoica, la era mesozoica y la era senozoica. La era paleozoica tiene a los periodos cámbrico, ordovísico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. La era mesozoica está compuesta por el periodo triásico, jurásico y cretásico, que es en donde aparecieron los dinosaurios. Y la era cenozoica contiene a los periodos terciario y cuaternario, en donde aparecieron más mamíferos que poblaron la Tierra y también los homínidos y con ellos el hombre. La prehistoria americana comienza en el periodo cuaternario. Dentro de este periodo tenemos a la época pleistoceno, que está asociada a las glaciaciones y ellas despejaron puentes terrestres que permitieron la migración de animales y personas hacia América. Y la otra época del periodo cuaternario es la época del holoceno y esta es la época posglacial que aún vivimos. Las temperaturas son más templadas y permitieron cambiar los modos de vida de los primeros habitantes americanos. Entonces, cuando hablamos de prehistoria americana, nos estamos ubicando en la época pleistoceno, a partir de la cual los primeros hombres cruzaron hacia este continente. Dentro de los periodos que dividen la vida en el planeta, los arqueólogos americanos superponen la cronología de la prehistoria de América. Ellos tienen su propia cronología, la que se divide en tres periodos de desarrollo histórico y cultural. que son los siguientes. Dentro del pleistoceno tenemos al periodo paleoindio, que abarca desde el 23.000 hasta el 8.000 a.C. Luego está el periodo arcaico, que ya se encuentra dentro del holoceno. Este abarca desde el 8.000 hasta el 3.500 o 1.500 a.C. Y finalmente está el formativo. El formativo abarca desde el 3.500 o 1.500 a.C. al 300 a.C. ¿Y qué sucedió específicamente en el paleoindio, que se encuentra dentro del pleistoceno? Pues que los primeros hombres ingresaron a través del estrecho de Bering hacia América. Y luego, aproximadamente en el año 12.600 a.C. se da la cultura Monteverde. Y la cultura Clovis se sitúa 10.000 años antes de Cristo. ¿Y qué pasaba paralelamente en otras partes del mundo? Pues en el año 10.000 a.C. en Egipto aparecen las hoces y morteros para cultivos, y en Irak recolectaban trigo y cebada para producir las primeras cervezas. En el periodo paleoindio, los grupos humanos cazadores y recolectores nómades, es decir, que se iban de un lugar a otro, que no tenían un asentamiento fijo, ingresaron al continente, junto a grandes animales o megafauna, como el mastodonte, el milodón y el tigre dientes de sable. Estos humanos traen consigo una desarrollada tecnología para fabricar sus utensilios de piedra y dejando los primeros registros de arte parietal, entre otros aspectos. El periodo paleoindio o paleoamericano es aquel que marca la colonización del nuevo mundo por parte del Homo sapiens. Según los estudiosos, este periodo se da con un conjunto de hechos que sucedieron antes del 8000 a.C. Su final se marca con el inicio de la era de hielo en el Pleistoceno. La mayoría de expertos concuerda en que los primeros seres humanos llegaron a América provenientes de Asia a través del puente terrestre llamado el Estrecho de Berín. Y también se cree que pudieron haber otras rutas, como ya hemos visto en videos anteriores. Sin importar el lugar de origen de estos primeros inmigrantes, lo cierto es que su presencia en el Nuevo Mundo únicamente data a partir del año 15000 a.C. Antes de eso, no hay mayor registro. Se cree que los humanos paleoindios se desplazaron a América siguiendo manadas de animales como mastodontes, mamuts, camellos y bisontes y cruzaron el Estrecho de Berín desde Siberia hasta Alaska. El estilo de vida nómada de estos primeros pobladores ha dejado algunas evidencias de cómo estaban constituidas las tribus paleoindias durante este periodo. Su implemento de caza más significativo eran las flautas con que disparaban proyectiles con puntas tipo clobis, halladas a lo largo y ancho de Norteamérica y Centroamérica. Los paleoindios se desplazaron por vastos territorios a pie o también por ríos, por vía fluvial, siempre en pequeños grupos de 25 a 50 personas que tenían características físicas similares. Ahora hablemos del periodo arcaico. En el periodo arcaico se da la extinción del caballo americano y también aparecen las primeras cerámicas en el Amazonas. Esto se da en el 5000 a.C. En el año 5050 a.C. la cultura chinchorro comenzaba a realizar las primeras momificaciones del mundo. En el arcaico se da un aumento en la temperatura global y se mejoran las condiciones para poder ir asentándose y domesticar especies de plantas y animales. De esta manera se crean las condiciones necesarias para pasar de ser nómadas, es decir, de ir de un lugar a otro, a ser sedentarios y desarrollar nuevas habilidades. En este contexto climático es donde en toda América se comienza a producir un desarrollo cultural marcado por la domesticación de plantas, por la domesticación de animales y por el sedentarismo. Es en el periodo arcaico que aparece el sedentarismo junto con la agricultura incipiente. Finalmente tenemos al periodo formativo. Del periodo formativo podemos extraer a la cultura Valdivia en el 3500 a.C. la domesticación de animales en Mesoamérica y los Andes en el 3000 a.C. a la cultura Olmeca que se dio 1500 años a.C. hasta llegar al día de hoy en el que seguimos en el formativo. En el año 3500 a.C. la cultura Valdivia comienza a desarrollar las primeras cerámicas en América. El formativo marca el desarrollo de la agricultura. Aquí hay una agricultura mucho más avanzada. La creación de cerámica y la ganadería de camélidos. Se dan otros avances culturales que permitieron el surgimiento de las primeras aldeas, luego ciudades y el desarrollo de registros calendáricos empezaron a tomar cuenta del tiempo. Y también se da un tipo de escritura en algunas áreas de América. El periodo formativo o preclásico tuvo tres focos de desarrollo que fueron el área intermedia, el área mesoamericana y el área andina. El área intermedia se desarrolló entre el 3200 a.C. y el 300 d.C. el área mesoamericana entre el 2500 a.C. y el 1 d.C. Y el área andina se desarrolló desde el 1200 a.C. al 100 d.C. Y allí podemos situar a la prehistoria americana. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Nagore Chávez que dice que le ayudó mucho el video. Me alegra mucho Nagore, un saludo y un abrazo para ti. También a Zarela Galindo que dice hola, hola Zarela. Me alegra que me saludes, me alegra que veas los videos y espero que te suscribas. También a Luis Miguel Fabián Sánchez 3077 que dice me gusta mucho, muchas gracias Luis Miguel, espero que sigas viniendo, te lo explico por más videos. Además a Valeria Porras 560 que dice los procesos cognitivos básicos no llegan hasta el lenguaje, me pregunta. Ya lo vamos a desarrollar en otro video, no te preocupes Valeria y muchas gracias por tu interés. También voy a saludar a Jorge Luis Rojas Portilla 1343 que dice salúdame en tu próximo video. Claro que sí Jorge Luis, un saludo para ti y un gran abrazo. También a Nayeli Adalia Huamán Apasa que dice lo entendí todo, gracias, me alegra mucho Nayeli, espero que sigas viniendo, te lo explico y que compartas los videos. Y dice que no me olvide de mandarle saludos desde Cusco, Perú, un abrazo y un saludo para ti Nayeli hasta Cusco y para todos mis amigos de Cusco, mis compatriotas que están viviendo en esa ciudad tan milenaria y tan hermosa. Además a Cecilia Ortiz Peláez 5974 que dice wow, me alegra que te guste Cecilia, un abrazo, espero que te suscribas y compartas. Y finalmente a un yuser que me pregunta si la ñ no va en el abecedario, en realidad en el abecedario de nuestro idioma sí va. Un abrazo yuser y gracias por preguntar. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. Chau.